El amor salvaje ahora, ¿eh? Levanten la mano las chicas solteras Los chingos solteros La hincha de los manceros Eh, y el grito de los chismes Chacoberemos queconte Jimones Despiertaaya mujer Hacen lluv uh, no se lo, no se lo Salta, 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 salta Muchas gracias, muchas gracias Canto bien jizado ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!